Música Caminas gallando al ruedo, extendiéndolo Música al fondo sonando, paso doble no pierda Elevando brazos al cielo y en la mano la montera Ofreciendo tu paena con aplausos que en la luz Un domingo en la tele Para calmar sus ansias El domingo Morero, valiente Es que hay tambores sin miedo, sin miedo a la muerte La vida Me cuida Me cubre su mano que es algo maldón de la vida Música 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 Música